Hola, soy José Martínez Hernández, profesor de filosofía, y he publicado un libro en mayo en la editorial Círculo Rojo. El libro, que lo tenéis delante de vosotros, se titula La banalidad trágica, cartas sobre la estupidez por moderna. Se trata de un ensayo a mitad de camino entre la filosofía y la sociología, donde hago una reflexión crítica sobre la sociedad contemporánea. El título ya da la pista de esa reflexión. Considero que nuestro tiempo es un tiempo postmoderno y que vive en una contradicción. Por un lado, una experiencia trágica de la vida, por la ausencia de las grandes referencias religiosas y sociales del siglo pasado, y por otro lado, una actitud banal ante esa tragedia, un deseo de ocultar esa experiencia trágica. De ahí el título banalidad trágica. La actitud banal supone también una actitud estúpida. Por eso el subtítulo, cartas sobre la estupidez por moderna. Porque se trata de no querer pensar, o incluso, como digo ahí, de querer no pensar. Es la vieja táctica de la restruz, esconder en la cabeza para no ver lo que sucede alrededor. Creo que todo eso es consecuencia del imperio en nuestro mundo del neoliberalismo económico capitalista. De tal manera que eso se extiende a todos los ámbitos de la cultura, de la educación, de la religión, de la creación, y da como resultado una sociedad infantilizada. Una sociedad que mira para otro lado, y no quiere enfrentarse a las grandes cuestiones y a los grandes problemas que tenemos en nuestro mundo. Un mundo cada vez más deteriorado en el punto de vista ecológico, cada vez más injusto y un mundo cada vez más vilista. Todo eso es lo que pretendo denunciar y señalar en este libro, buscando que aparezca el rostro más negativo de nuestra sociedad. Para alabar y para hacer una apología de este tiempo, ya hay mucha gente dispuesta a ello. Yo lo que pretendo, lo que me nace, digo en el libro, es una diatriba, una crítica, porque se trata de denunciar lo que al principio del libro digo. Un nuevo fantasma recorre occidente, el fantasma de la banalidad. Esto es todo lo que os quería adelantar. El libro está escrito deliberadamente en un estilo sencillo, literario, ameno, para que llegue a todo el mundo y evitando tecnicismos, academicismos, etc. Lo que he pretendido con él es que no solamente se transmitan mis ideas, sino que se lean disfrutando de esa lectura. Está dirigido a lectores de todo tipo. A vosotros que me estáis oyendo y que espero que tengáis interés y que se os despierte la gana de leerlo. Muchas gracias y hasta siempre.